Diferencias entre el modem, el Smart Wi-Fi y el Ultra Wi-Fi Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de su canal HFCKTV El día de hoy les traigo un video bastante corto Es acerca de las diferencias que hay entre estos dos equipos Tanto el Ultra Wi-Fi como el modem Smart Wi-Fi Pero antes de comenzar el video les voy a mostrar algunas características que tienen estos dos equipos Tanto el Ultra Wi-Fi que estamos viendo ahorita en la imagen Y del modem Smart Wi-Fi Como vemos acá tienen muchas características las cuales vamos a ir explicando en el video Que a continuación vamos a mostrar Diferencias entre el modem Smart Wi-Fi y el equipo Ultra Wi-Fi Bien, las diferencias como vemos es que este es un poco más alto que el repetidor Este de aquí como mencioné es un modem que tiene entrada coaxial Y este es un Access Point que puede ser utilizado con cualquier equipo No solamente con equipos HFC sino con equipos ADSL Y hasta lo pueden utilizar con cualquier operador de servicio Bien, vamos a ir a la parte de atrás Como les decía, este es un modem que quita la entrada coaxial Tiene cuatro puertos de red Que cada puerto transmite en lo que es un Gigabit Y tiene la conexión para el teléfono Y el repetidor A Aparte de eso tiene los botones Lo que es el WPS y el Wi-Fi De la banda de 2.4 y la banda de 5 GHz Y tiene un botón de apagado y encendido El repetidor o equipo Ultra Wi-Fi Tiene también en la parte de arriba El botón para la banda de 5 GHz Wi-Fi, botón de WPS Tiene aquí el botón de apagado y encendido Donde tiene la fuente de poder Y tiene acá un Switch Que es para ponerlo en modo repetidor Y en modo automático o modo Access Point Y solamente tiene dos puertos de red Que también transmite en un Gigabit cada puerto Pero solamente tiene dos Y tiene acá el otro botón Que es para la banda de 2.4 GHz Que es Wi-Fi y botón de WPS Y ambos tienen su botoncito Reset Esas son todas las diferencias Que tienen estos equipos Bueno amigos Espero que les haya gustado el video No se olviden Denle un like Suscríbanse y compártanlo Y nos vemos en el próximo video